Hola a todos los que nos están viendo, yo soy Fernanda y voy a presentarles las noticias más relevantes de esta semana. Cada año la planicia lacustre de la Ciudad de México registra un hundimiento entre 8 y 12 centímetros debido a la excesiva extracción de agua de los acuíferos, con efectos catastróficos en la infraestructura urbana. Y una opción viable sería reciclar el agua de lluvia, así lo afirmó el Dr. Efraín Ovando, investigador del Instituto de Ingeniería. Con la idea de crear milfas urbanas, jardines y azoteas verdes, así como hacer labores de revegetación y evitar inundaciones, investigadores de la UNAM desarrollan tecnozuelos, que son mezclas de residuos orgánicos e inorgánicos. En el marco del proyecto del semi-oceano, los Institutos de Ingeniería y Ciencias Físicas de la UNAM sumaron esfuerzos para crear generadores eléctricos basados en la energía del oleaje. De acuerdo con una investigación de la UNAM, el mezcal es prehispánico y tiene su origen en Tlaxcala. Los investigadores descubrieron una serie de hornos que eran utilizados en la producción de mezcal entre los años 600 y 400 a.C. El Dr. Oscar Carranza, del Centro de Geosciencias de la UNAM, es el primer mexicano en recibir el premio Morris Skinner, que reconoce a quienes han hecho aportaciones sobresalientes y constantes a través de la conformación de fósiles vertebrados. El próximo martes 11 de septiembre hablaremos en Facebook Live sobre las normas de construcción de la Ciudad de México con el Dr. Mario Ordaz, investigador del Instituto de Ingeniería. Te invitamos a que participes con nosotros. Muchas gracias, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Fernanda y no se pierdan la siguiente semana las noticias más relevantes.